Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Brothers a Tale of Two Sons. Continuamos donde lo dejamos, en esta extraña misteriosa cueva por la cual nuestra extraña misteriosa y nueva amiga nos está guiando a ir. Y no tengo idea de qué raíz nos vamos a encontrar. Y ya empezamos a ver cosas raras. ¿Qué son eso? ¿Momias chinchorro? What the fuck? Bien, no creo que se muevan mucho. Realmente espero que no se muevan mucho, sino me voy a asustar un poco. ¿Qué es eso? ¿Por qué está brillando esta cosa? What? What? ¿Qué le pasa? ¡Se transformó en Gollum! ¿Qué? ¿Una araña? Y nosotros la salvamos. La salvamos de esa sacrificada, tal vez. Sí, tenían razón los... La tribu que la querían matar. Nosotros interrumpimos como siempre. ¿Vieron cada vez que vean una tribu que quiere asesinar o sacrificar a alguien? Simplemente déjenlo. Porque nunca se sabe cuándo esa persona puede ser una araña. ¿Entonces? ¿Ya? ¿Qué supone que tengo que hacer aquí? Ya. Ah, hay que moverse ya. Eso. Vamos. En cualquier momento se tiene que romper esto. Espero. ¿O si no, qué? ¿Nos va a consumir por su trasero o algo así? ¡Eso es! La situación no mejoró mucho. ¿Qué? 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 ¿Qué hay que hacer acá? Ah, hermano mayor. No hace nada. No sé. No sé. ¿Qué hay que hacer? A ver, se me hace que hermano mayor algo tiene que hacer. Eso, no sé. Eso, claro. Rompele una pata porque el juego no puede ser más violento. ¡Uy, uy, uy! Va a caer encima mío, va a caer encima mío. El hermano pequeño está simplemente jugando ahí. ¿Listo? Hermano mayor, ven, ven. Rompele la pata. ¡Exacto! Desmembramientos en brothers a tale of two souls. ¡Oh, oh, 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 oh! Eso es, déjate caer. Y el hermano mayor... Es que suele convocar nada, no queda otra. Una patada acá. Eso es. No, solo te quedan tres o más los dos colmillos de adelante. No sé si son colmillos de aquí. No, no colmillos. Esas cosas que están adelante. Se entiende. ¿Qué? No, no, ahora te vas a ser la que sufre. No, 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 no. Vas a caer. Terminaremos el trabajo que la pobre tribu no alcanzó a hacer, por culpa nuestra. Esto ya se está poniendo igual extraño porque, miren, ahora está absolutamente adolorida y todo, y seguimos masagrandola. No... good. No es bueno. Eso no es bueno. ¿Qué? ¿Se recuperó? ¿Se recuperó de la nada? ¿La cura era... que un hijo fuera atravesado por una araña? Bueno, ¿cómo supo eso? ¿Acaso él no estuvo viendo todo este tiempo? A lo mejor la cámara del juego son los ojos del padre enfermo. Bueno, y así acaba, brother, ¿o no? Ah, no. Podríamos venderla de alguna forma y, aunque esté muerta, ganaríamos bastante dinero, ¿no creen? Entonces, ¿qué rayos vamos a hacer acá? Con el hermano mayor herido, que era el único que hacía algo. Pero... no, 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 no me di cuenta si... Lo atravesó, simplemente fue una herida superficial y se está quejando por fijarse. ¡Exacto! Como las cosas no podían empeorar más. ¡Pero esto es bueno! Vamos en un rebalín como Mario. ¡Pero no caigamos en las garras de otra araña! No, pero espera, las arañas no tienen garras. Lo que sea que tengan las arañas. ¿Dónde estamos? No veo nada. Pero el lugar se ve bastante bonito al fondo, no sé si se dieron cuenta. No, no amas. No, no me... No! Sí, no. No. Si no se entiende, entonces el hermano se va a curar de alguna extraña forma y todos serán felices. Primero, claro, tenemos que lograr alcanzar el árbol. Bueno, ya lo alcanzamos, sería todo. Mira, es un dedo. Estás, Ediondo, vete. Mira, esto es algo. Eso es, mira, si ya. Algo así le dijo, he de suponer. Espera aquí. No, vete, estás Ediondo. Tienes mal olor. Llevamos años recorriendo este lugar. Para llegar a este lugar. ¿Y no se puede caer? No, simplemente presionar el... De hecho, no estoy haciendo nada. Solo presiono el botón... La flecha izquierda. ¿Podrías caer por ahí? No lo sé. Bien, entramos al arbolito. Ah, equilibrius. No detesto tanto el equilibrio. Bien, not bad. Excelente. Entonces, si este árbol, en teoría, logra curar las cosas, ¿no sería bueno, en vez de tomar un poquito para curar al hermano y al padre, no llevarse todo para hacer un buen negocio? Pero bueno, ¿qué se puede esperar de estos dos sujetos? Vamos por arriba. De hecho, no sé dónde tengo que ir. No sé si es por acá o habrá algún lugar determinado donde hay que alcanzar. No lo sé. ¿What? ¿Qué? ¿No es por acá? ¿Podemos escalar más? ¿Y a todo esto? ¿Qué es exactamente lo que venimos a buscar del árbol? Oh, un nido. Esto no es bueno. Lo repito. Sí, estoy... Ah, eso venimos a buscar. Lo cual no sé por qué rayos crece algo así en el árbol, pero qué diablos. Eso es agua. Porque el agua del río is too mainstream. Ah, podrías haberte llevado un montón. Eres un idiota. ¿Qué no piensas en los negocios? Por culpa de tu padre es seguir haciendo un granjero el resto de su vida. Oh, 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 oh. ¿Yo manejo o no manejo? No, no estoy manejando... No, no, de hecho no manejo nada. ¿O sí? Creo que sí, pero era como lo mínimo. O sea, no había mayores problemas. Demasiado tarde. Exacto, era por tu culpa. No solo muere tu madre, muere tu hermano mayor también. Lo siento, pero no era el santo Griel. John Connery esta vez no pudo salvarse. Naya... 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 Y así termina, brothers, A Tale of Two Sons, un final feliz Ah, no es cierto, ¿a dónde termina? Falta que el padre muera para que el final sea absolutamente esplendoroso Y este niño termine con un trauma de por vida A Tale of Two Sons A Tale of Two Sons No hiciste, no podías haber hecho una tumba más cerca Ah, bueno No les voy a mentir, todo esto es bastante inesperado, nunca me esperé esto del juego Bien, tómalo No podemos correr con él, no No, entonces fue una lástima, nos viajamos todo esto para salvar a padre y padre va a morir, sí o sí Y cuando le digamos que por su culpa, por mandar a sus dos hijos a buscar una cura, su hijo mayor ha muerto No, yo lo debo enterrarlo No, 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 no bastó con que lo arrastrara a la tumba Solo dos más y un adiós a nuestro hermano mayor Farewell, requiescar inpache Entonces viajamos todo esto para terminar así? ¿En serio? No es el amigo pájaro que hemos visto un par de veces en el juego No, 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 no te digo Espera, no se te olvidó llevar en la medicina para tu padre, ¿cierto? No creo que se te haya olvidado, sería algo bastante estúpido. Mira, aquí pasamos por el pueblo donde está el gigante invisible, ¿cierto? Exacto, ahí está el castillo del gigante o algo así. Estamos reviviendo todo lo que pasamos para llegar a lo que acaban de ver. Parece que por fin, después de un largo viaje, regresamos a casa. Solo para encontrar que padre no lo ha logrado. Y la depresión del pequeño será eterna. Pero no hay tiempo para llorar, hay que avanzar rápidamente por acá. Eso. Nuestro amigo pájaro no podía habernos dejado a esa orilla. Bueno, no me voy a quejarnos, hizo viajar todo el camino gratis. Así que no importa. ¿Tengo que subir por acá? Sí, parece que tengo que subir por acá. Eso es. Equilibrios, equilibrios. Bien. Bueno, después de todo lo que hemos pasado, esto no es para nada complicado. No, no podemos subir por acá. Simplemente seguir el camino de arena. Hay que seguir por la playa. ¡Uh, agua! Recordemos que nuestro amigo no sabe nadar o le tiene miedo al agua, mejor dicho. Ah, claro. Ahora va a superar sus miedos y va a nadar. O tal vez... Se... Siente a llorar. Mira, mi mano es blanca. Mira, mi mano es blanca. Traumas, forever. Bien, solo hazlo. No fear. Espera, exactamente ¿hacia dónde tengo que nadar? ¿Tengo que nadar todo eso? What? Solo lánzate a nadar. ¿O qué? O por acá. ¿Qué le pasa al sujeto? Vamos, tipo, lánzate a nadar. Lo estás logrando. No sé si escuchar la voz de tu hermano te ayude o te traume más, pero lo estás logrando. Lo lograste. Listo. Felicidad. Saben, el amigo pájaro, en serio, debió habernos bajado un poquito más cerca, creo yo. Bueno, de todas formas ya estamos llegando al pueblo. Esperen, ¿y cómo voy a bajar esto si esto lo hacía el hermano mayor? Ah, ya supongo que se está haciendo grande el pequeño niño. Lo hicimos. ¿Y aquí cómo? Si también nos ayudan. Bien. O sea, pudiste haber hecho todo este viaje solo y nos hemos evitado una muerte. Muy bien. Hermano menor, una vez más, lo has hecho otra vez. Muchas gracias, porque yo debería tener esa medicina, pero no la tengo. Soy un mal médico. Es bueno. Esperen, ¿ahora va a morir él también de cansancio? O sea, todos los traumas se van a ir a padre. ¡Gracias! Ok, nunca aprendí a hacer esas cosas en la vida real Bien, devolvamos, tal vez podamos hablar con padre algunas palabras O mejor dicho, algunos murmullos o lo que sea, idioma que hablen estos sujetos Bien, por acá no Ah, cierto, ahora vamos a casa a ver quién está en casa Sí, ahí está padre Que debía haber hecho otra tumba, pero qué se le va a hacer Ah, ahí está, claro Oh, y todo termina donde todo comenzó Se cierra el círculo ¡Gracias! 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 Pero bueno, alegrate tipo, perdiste un hijo pero ganaste un vehículo alado Que supongo que te transportará donde tú quieras Y así entonces terminamos Brothers, a Tale of Two Sons La palabra final es en el respectivo editorial Ups, me lo salté, no sé si había algo al final Tal vez al final estaba el hermano mayor convertido en zombie, quién sabe Y también recuerda suscribirse al canal, síganme en Twitter y agreguenme a Facebook Nos vemos Chau, chau Chau, chau 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 Chau